Buenos días, pues nada, nos acabamos de levantar del hotel, vamos a desayunar y recogemos y nos vamos Hola chicos, ya estamos preparados para ir a IFEMA, al 100% mascota, pero falta algo, yo creo que así no se puede ir Ahora sí, nos vamos Hola chicos, ya hemos llegado al 100% mascota, así que acompañadme y vamos a ver un poquito de link, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Chicos, aquí se acabó la 100% Mascota. Espero que os haya gustado. Y nada, a ver si en otra ocasión nos podemos ver.